Permítame que le haga algunas preguntas que se están haciendo todos los españoles. Usted dijo que lo ocurrido en Cataluña en el año 2017 era claramente un delito. ¿Ve acertado derogarlo y suprimirlo? Usted prometió en campaña tipificar como delito cualquier convocatoria que atentase contra la integridad territorial de España. ¿Lo mantiene? Llegó a la Moncloa supuestamente bajo la bandera de la higiene democrática. ¿Va a rebajar las penas de corrupción por malversación de fondos públicos? Y la última. Mire, señor Sánchez, usted que por mandato de la minoría independentista ha aceptado cambiar vergorzosamente el Código Penal, ¿podría atender el clamor de la mayoría de los españoles que pide cambiar el Código Penal para no rebajarle las penas a los agresores sexuales? Son preguntas de España, señoría. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.